Hoy se han reunido Pastorcitos de Belén Con grandes noticias Que en sus caras se han de ver Ha nacido un niño En aquel viejo portal Y un ángel del cielo A todos se ha ido a avisar Que llegó del cielo Para traerles la paz Bienaventurados en el nombre del Señor Le visitan reyes que le proclaman su amor De una virgen santa que fue tocada por Dios Ha nacido el niño Ha llegado el Salvador Ha nacido el niño Ha llegado el Salvador San José Al niño hay que acostar Y la cura tienes que terminar ya Ya María le está dándote comer Mi Jesús del cielo Te tienes que despedir Mi Jesús del cielo Es la hora de dormir Hoy se han reunido Pastorcitos de Belén Con grandes noticias Que en sus caras se han de ver Ha nacido un niño En aquel viejo portal Y un ángel del cielo A todos se ha ido a avisar Que llegó del cielo Para traerles la paz Bienaventurados en el nombre del Señor Le visitan reyes que le proclaman su amor De una virgen santa que fue tocada por Dios Ha nacido el niño Ha llegado el Salvador Ha nacido el niño Ha llegado el Salvador San José San José Al niño hay que acostar En la cura tienes que terminar ya Ya María le está dándote comer Mi Jesús del cielo Te tienes que despedir Mi Jesús del cielo Es la hora de dormir Mi Jesús del cielo No te tienes que despedir Mi Jesús del cielo Es la hora de dormir La mi Jesús del cielo Gracias por ver el video